Bueno, seguimos con estos videos. Hoy vamos a hablar del principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo. Su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Un poco lo que hablábamos en el anterior video también. Es tan opuesto que termina siendo lo mismo. Es como el círculo. Supóngase un círculo, ¿no? El círculo inicia acá, da toda la vuelta y termina acá. Termina en el mismo punto donde empezó. Son completamente opuestos porque hay todo un camino para llegar hacia el otro extremo. Pero es tan extremo que es lo mismo, que es el mismo punto de partida. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Esto del círculo, ¿no? Lo mismo. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Empezamos ya con el mundo de la dualidad. ¿La dualidad qué significa? Básicamente esto. Que el mundo, este mundo que nosotros habitamos, está formado por dos tipos de energías. Dos. Por eso es dualidad. Digamos, una energía positiva, una energía negativa, o una energía masculina, una femenina, una de luz, otra de oscuridad, ¿no? Y así podemos ver todos los polos que queramos. Pero este es un mundo dual. Donde, por ejemplo, ahora es de día, pero después va a ser de noche. Y ahora es otoño, pero después va a ser primavera. Todo tiene su par de opuestos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejo a tantísimos investigadores. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden reconciliarse, los extremos se tocan. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa. ¿Cómo puede ser esto? El calor y el frío. Consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Ahora nos dice, mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. Es decir, si nosotros agarramos un termómetro, decimos, bueno, para mí el calor empieza en 18 grados y el frío termina en X grados. En realidad es una medición que nosotros mismos estamos haciendo de manera subjetiva. Es decir, que el calor no empieza en ningún grado ni termina en ningún lado. Es depende de dónde nosotros querramos marcar, poner nuestra marca. Pero en realidad el frío y el calor como tal no existen. Lo que existe es la temperatura, que es lo que los une, es como esta cuestión vertical, ¿no? De hecho los termómetros son verticales y tienen distintas marquitas. Cada uno puede decir, yo tengo frío acá, yo tengo calor acá, pero la cuestión es que lo que se está midiendo son los grados. Es decir, se está midiendo la temperatura. Entonces eso es lo que tienen en común. Son temperatura. Después frío y calor es lo que cada uno quiera que sea. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, nos dice, indicando simplemente ambos términos frío y calor, diversos grados de la misma cosa. Y que ésta se manifiesta en esos opuestos, no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. Lo mismo sucede con el principio de la luz y la oscuridad, lo que en resumen no es sino la misma cosa. ¿Qué es oscuridad? ¿Qué es luz? Capaz que para otra persona lo que es luz para mí es oscuridad. Quizá para lo que es oscuridad para otros para mí es luz. Quiere decir todo eso es subjetivo. Vivimos una dualidad, pero en realidad no es una dualidad. Es una misma cosa. Bueno, y acá nos plantea un par de diferencias más, ¿no? Dice, ¿dónde termina la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Entre duro y blando? ¿Entre el blanco y el negro? ¿Entre lo alto y lo bajo? ¿Entre lo positivo y lo negativo? Bueno, acá también podemos hablar a nivel moral, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Hasta dónde una persona es buena y hasta dónde una persona es mala? Es como que los límites son muy personales. No es que no existen, pero cada uno dice lo que es bien y lo que es mal. No hay algo que en el universo, que en la naturaleza exista de por sí, que defina hasta acá llega lo alto y a partir de acá es bajo o a partir de acá es blanco y a partir de acá es negro. Eso es una medición humana, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta esto. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable, se esfuman una en la otra. Hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente, por poco que meditéis sobre ello. Una vez que comprendemos, nos damos cuenta de que en realidad los opuestos, el día, la noche, la luz y la oscuridad, son parte de lo mismo en realidad. Están midiendo lo mismo, la misma energía. Entonces podemos pasar a lo que es la transmutación, es decir, de vuelta, ¿para qué queremos usar este principio? Para transformar nuestras emociones, para transformar nuestros pensamientos, para transformar nuestros hábitos, para transformarnos a nosotros mismos, para trabajar sobre nosotros. Entonces nos dice, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. Qué bien que nos vendría, ¿no? A la humanidad. En la propia mente y en la mente de los demás. Es decir, que nos podemos cambiar a nosotros mismos, pero también a los demás. Lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Ahora comprenderán que pueden efectuar el cambio entre el odio al amor por medio de vuestra propia voluntad. Es decir, que es adquirir un nuevo poder. Algo que ahora podemos hacer y antes no podíamos. Y acá nos dice, el bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar. Una palabra clave, transmutar. Tiene que ver también con la alquimia, ¿no? La transmutación. Que es la transformación de algo. Algo muere y nace con una nueva forma. En realidad se transmuta. Ni muere ni nace. Entonces nos dice que podemos transmutar el bien y el mal. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad así como la de los demás. Si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. ¿Cómo sería dominar este arte? Hacerlo en la vida práctica. De nada nos sirve a nosotros ahora saber esta teoría si no empezamos a usarla. Usémosla. Intentemos transformar nuestras emociones, nuestros estados mentales. Cambiemos todo eso negativo que sentimos por algo positivo. Utilizando estos principios. Como lo que está afuera es como lo que está dentro. Todo está vibrando todo el tiempo. Y hay un principio de polaridad. Que el blanco y el negro en realidad se unen en un punto. Porque son opuestos, justamente. Entonces intentemos usarlo en la vida práctica. Y nos vemos en el próximo video.